Te recibí en mi vida Con amor y placer Te fuiste de mi vida Jurándome volver Fue jurame el Tobalo El que me hiciste a mí Confiando en tus palabras De tontos te creí Si hoy paso por tu lado Ni me has de conocer Tal vez ya no te acuerdes Quien te enseñó a querer Si hoy paso por tu lado Ni me has de conocer Tal vez ya no te acuerdes Quien Quien te hizo mujer Que tonto fui al creerme En tu juramento malo Pero si voy a maldecirte Con eso nada gano Ya, ya no quiero que vuelvas Ha terminado en tu amor Cada quien su camino Cada quien su camino Cada quien su camino En busca de otro amor Si hoy paso por tu lado Ni me has de conocer Tal vez ya no te acuerdes Tal vez ya no te acuerdes Quien, quien, quien te hizo mujer Ja, ya no te acuerdes